La Fundación Starlight reconoce a la Serranía de Cuenca para la obtención del Certificado Turístico de Destino Astronómico. Esta denominación destaca la ausencia de contaminación lumínica en este paraje conquense, lo que lo hace excelente para la observación astronómica. Es decir las pautas para seguir lo que la UNESCO marcó, que considera nuestros cielos como patrimonio intangible de la humanidad. Es decir, que tenemos que conservarlos para que las futuras generaciones sigan disfrutando de cielos estrellados que forman parte de nuestra cultura. La Fundación Starlight es una entidad creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, cuyo fin es reconocer y promocionar aquellos destinos turísticos que ofrecen cualidades excepcionales para la contemplación del cielo. Hay que conservarlo para que las generaciones venideras, las futuras generaciones, sigan disfrutando de lo que estamos disfrutando ahora nosotros, de este cielo estrellado, de estas noches nocturnas, negras y con cielos limpios. La certificación está respaldada por la UNESCO y la Serranía de Cuenca se convertirá en el primer destino turístico que se certifique en el año 2017.